En el Hospital Rosario Pomarejo permanece el primer paciente diagnosticado con hongo negro aquí en el Cesar, enfermedad asociada con los síntomas del COVID-19. Este paciente de nacionalidad venezolana se encuentra bajo estricta vigilancia médica por parte de infectólogos con el fin de que este virus no se siga propagando. Una enfermedad poco común hasta ahora es el dolor de cabeza de las autoridades de salud en el departamento del Cesar. La mucormicosis, también conocida como el hongo negro, ha sido detectada en un paciente de nacionalidad venezolana en el municipio de Valledupar. Es una infección que anteriormente se ha registrado en el departamento del Cesar con síntomas asociados al coronavirus. Sin embargo, han sido tratados por infectólogos evitando la propagación. El caso fue confirmado por la Secretaría de Salud Departamental, Erika Maestre, quien agregó que el paciente está internado en el Hospital Rosario Pomarejo de López bajo estricto control médico. Ingresó al territorio proveniente del vecino país donde existen deficiencias para la atención médica. Incluso muchos venezolanos traen complicaciones de salud porque en su país no son atendidos y es muy difícil lograr manejar esta situación. Reiteró que no es la primera vez que este tipo de enfermedades se presentan en Valledupar y el Cesar, principalmente desde el inicio de la pandemia, ya que sus síntomas en muchos casos están asociados al COVID-19. Por otra parte, la funcionaria confirmó que en el Cesar no hay casos de la variante Omicron. Sin embargo, exhorta a la ciudadanía a no relajarse y persistir en el autocuidado, principalmente con la llegada de las celebraciones decembrinas. Ivama Rojas, líder PRAZ de la Secretaría de Salud Local, dijo que la dependencia municipal no ha sido notificada sobre el caso del hongo negro. Sin embargo, se hizo la investigación y se confirmó el reporte del registro del paciente. Explicó que no es la primera vez que se presenta un caso de hongo negro en el territorio. No es una enfermedad frecuente, pero en un año se pueden presentar entre dos y tres casos, incluso en pacientes con enfermedades crónicas como la diabetes, VIH, cáncer, hipertensión, entre otras. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.